Aladín Un año más tarde de que se lanzara la película Aladín de Disney, SEGA desarrolla esta obra de arte que pudimos disfrutar el 11 de noviembre de 1993. Nos encontramos con un juego de plataforma de desplazamiento lateral en el cual nos ponemos al mando de Aladín e iremos pasando los diferentes escenarios basados en la película que dio origen. Aladín tiene dos ataques, el ataque cuerpo a cuerpo para el cual hace uso de una espada y los ataques a distancia que son a base de arrojar manzanas a los enemigos. Esta munición se encuentra por todo el escenario, es abundante pero tampoco hay que desperdiciarla ya que hay enemigos a los cuales resulta muy difícil atacar cuerpo a cuerpo. En la esquina superior izquierda está la barra de vida, consiste en el humo de la lámpara que se irá consumiendo a medida que Aladín reciba golpes. Esta barra se puede llenar encontrando corazones azules. El número de vidas está indicado en la esquina inferior izquierda con la cara de Aladín. Ese símbolo se puede encontrar por los diferentes escenarios proporcionando una vida extra. El jugador también puede recolectar gemas. En algún lugar del nivel se encuentra un comerciante, este nos ofrecerá objetos a cambio de estas gemas. Se puede conseguir vidas extras y continues gracias a este método. Otra cosa que podemos encontrar son las fichas de genio. Una vez conseguida y superado el nivel, esta ficha nos permite jugar en la máquina bonus. Cada ficha es una oportunidad que tenemos para conseguir vidas, manzanas o gemas. Cabe aclarar que si paramos la máquina en la imagen de Jafar, el minijuego termina por más que tengamos tiradas pendientes. Por último podemos encontrar monedas con la cara de la mascota de Aladín. Luego del nivel, al terminar con la máquina de bonus, empezará este minijuego en el cual tendremos que recolectar los objetos que nos caen mientras esquivamos las bollas y los enemigos que irán apareciendo. Con un solo golpe que recibamos, el bonus termina. Esta es una muy buena oportunidad para conseguir vidas. A lo largo del nivel se encuentran jarrones con la cara del genio. Estos sirven como checkpoints, algo que se agradece en este tipo de juegos. Otro dato de color es que con sus 4 millones de copias, es el tercer juego más vendido de Sega Genesis. Solo detrás de Sonic 1 y Sonic 2. Y acá se termina el video de hoy. Si te gustó, dejame un like y un comentario que me ayuda muchísimo. No te olvides de suscribirte para mañana encontrarnos con un nuevo video.